Todos veíamos muy difícil que esa competición pudiese retomarse, dadas las condiciones en cada uno de los países que estaban implicados en esa competición, los ocho equipos, iba a ser muy difícil moverse entre cada uno de esos países, como digo. Entonces creo que es muy lógico que se haya suspendido esa competición, es una pena, yo he estado en contacto con todos los equipos, los ocho implicados, hemos estado hablando mucho de los directores deportivos y es una pena que no se lleve a cabo incluso la manera que la querían llevar en una final a ocho, hubiese sido muy bonito, pero esperemos que el año que viene podamos retomarlos y no haya esta problemática que ahora mismo existe, que impedía totalmente que se pudiese celebrar. Respecto a la liga endesa, pues parecidas circunstancias también, porque también hay problemas con el dichoso virus que nos ha impedido terminar una liga que hubiese sido muy bonita, terminarla en condiciones normales, pero creo que los clubes han encontrado una solución muy bonita para que los dos equipos implicados puedan jugar una fase final totalmente diferente que nunca se ha vivido en una ciudad como Valencia, donde tienen unas espectaculares instalaciones, vamos a estar allí muy bien y va a ser lo más parecido a lo que yo vivo cada año en Las Vegas, reunir allí a doce equipos que nos vamos a estar concentrados en tres hoteles o cuatro hoteles, no me acuerdo exactamente cómo es, pero creo que va a ser una experiencia muy bonita. Y va a dar oportunidad a equipos como nosotros o como Tenerife o como Zaragoza, que están muy bien colocados, a poder dar una sorpresa. Entiendo que evidentemente Real Madrid y Barcelona parten con ventaja por las plantillas que tienen, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Siendo una competición totalmente diferente, donde vamos a estar con cinco equipos, bueno, tanto un grupo como otro, yo creo que van a tener todos los equipos posibilidades de dar sorpresas. Hay equipos fuertes como Tenerife, que estaba jugando muy bien, en Basconia, que se ha recuperado de todos los lesionados que tenía, en Barcelona, Juventud, nosotros. Es que creo que nosotros tenemos la fortuna también, por supuesto hemos perdido a Jaime porque era imposible que no se operara, pero creo que vamos a tener también recuperados a jugadores que habíamos perdido. Vamos a tener más Simónovich y Galmechel, vamos a tener una plantilla como para competir e intentar estar lo más arriba posible. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal. Gracias.